Pero es increíble porque uno no tiene memoria de lo que dice y al final termina siendo cierta esa frase de que uno termina siendo el propio enemigo de uno mismo porque este chabón terminó siendo el americano idiota que predicaba en ese entonces y que se había vuelto ultra famoso y andaba por la televisión diciendo no es que yo no soy anti Estados Unidos sino que soy antiguerras y después no dijo absolutamente nada de las guerras de Obama salió a criticar a Trump que nunca hizo ninguna guerra al final el idiota americano quien terminó siendo ¡Ah! ya está grabando ¡Hola! yo soy Ewison Face y esto es un video un video de clubes argentinos en competencias internacionales tenemos mucho de que hablar tenemos mucho de que hablar estamos ahora con lo que es la última fecha sí está corroborando es la última fecha y bueno ya tenemos a varios clasificados tenemos a Estudiantes de la Plata clasificado como primero de su grupo tenemos a River clasificado primero de su grupo tenemos a Talleres clasificado como segundo de su grupo Flamengo es el primero y Colón está a nada de clasificarse ya bueno ahora vamos a ir hablando y en la Sudamericana también más o menos se están llegando ya los clubes a la última etapa vamos a ir caso por caso pero obviamente como siempre les digo me encanta que todos los clubes puedan clasificarse puedan dar la talla en las competencias internacionales así que voy a rezar para que esta vez clasifiquemos todos como la vez pasada como el año pasado pero que podamos llegar más lejos que simplemente los cortos de final y que los cortos de final no sea que lleguemos simplemente por un cruce entre argentinos ya que todos los demás quedaron eliminados en octavos todos los demás todos quedaron eliminados en octavos de final y River fue el único que quedó eliminado en cuartos porque en octavos dejó fuera argentinos o sea me quería matar pero bueno esperemos que esta vez haya más argentinos en el bombo de primero para que no hayan muchos cruces entre propios argentinos y bueno vamos a ir hablando caso por caso el primero el que voy a hablar bueno es el de estudiantes que ganó de visitante se aseguró su puesto no hay mucho más que hablar del pincha que si bien ha tenido esa baja en la copa de la liga empatando contra argentinos y perdiendo posteriormente por penales a ver los partidos se tienen que jugar argentinos es pura garra mal comparado con estudiantes igual estudiantes mete o sea estudiantes es un equipo bravo no es que es un equipito que juega lindo y ya no estudiantes también mete garra pero claramente estaba puesta todas las intenciones para lo que es la libertadores acá yo lo dejó demostrado 13 puntos tranquilo ya está primero y como ahora ya no importa cuántos puntos cosecha ya se aseguró el primer lugar así que vamos a ver si le da una mano a Vélez porque a ver es el último partido que se juega estudiantes en el semestre antes de los 15 días el parón que hay hasta que se ranude las competiciones el torneo argentino y vamos a ver si va a poner un mix va a poner titulares va a poner suplentes hay que ver cómo va a ir paró estudiantes pero Vélez tiene que hacerse respetar tiene la posibilidad de jugar de local la posibilidad de jugar contra un equipo que ya está clasificado que ya está tranquilo y no va a meter mucho porque tampoco la intención es lesionar a todo el mundo al pedo porque bueno ya está clasificado no va a poner no va a poner todo directamente para que dentro de un mes vayan todos los jugadores lesionados a jugar los optos de final así que Vélez ganó en Uruguay ganó de visitante un partidazo 3 a 2 impresionante que nadie se lo vio venir por el bajísimo nivel que tenía no ganó un solo partido en esta fase de grupos y viene a ganar de visitante después de haber perdido con el mismo rival de local por lo que ahora tiene la chance de poder clasificarse que pasa del otro lado está Nacional y Bralantino ambos se van a matar por tener su puesto ahora juega Nacional de local Nacional cuando tuvo que viajar a Brasil perdió 2 a 0 ahora recibe a Bralantino y se la tiene que jugar Nacional sí o sí para al menos asegurarse el puesto es americana tiene que ganar va a salir a con todo por otra parte Bralantino también va a salir a con todo para poder asegurarse su clasificación octavos así que dependiendo más o menos cómo vaya ese partido Vélez puede clasificar o no hay que ir viendo el minuto a minuto pero bueno tiene una diferencia de menos 3 que es importante tomarla ¿por qué? porque en caso de que empaten ambos partidos Vélez quedaría en puestos americana si gana Vélez y gana Bragantino hay que ver la diferencia por cuántos goles lo hacen por eso que digo Vélez tiene que respetar su localidad e ir a por todo no le queda otra es un a todo o nada esta vez espero espero que termine clasificando obviamente voy a estar hinchando por Vélez el hincha de estudiantes que esté viendo este video que igual nadie ve este video pero bueno si por alguna extraña razón un hincha de estudiantes está viendo este video voy a alentar por estudiantes desde los octavos hasta que termine la copa obviamente pero bueno en este caso como quiero que clasifique Vélez quiero que hayan más argentinos en en los octavos de final en la competición voy a hinchar por por el Fortín pero bueno esperemos esperemos a ver que pasa eso si va a ser un lindo martes minuto a minuto vamos a ir viendo voy a estar viendo bien el partido de Vélez estudiantes pero también voy a tener una oreja pegada a la radio o por ahí me pongo el stream en el celular mientras tanto puede ser de Nacional Bragantino y más o menos vamos viendo como va la cosa como se va moviendo che que parejo este grupo amigo que increíble vamos al grupo el grupo de oca que que ganas que ganas de complicarse que ganas de complicarse la clasificación en serio a ver hay también que decir que no ligó no ligó esta vez lo que ligó contra Racing no ligó esta vez Corinthians le llegó una sola vez una sola una sola vez le llegó convirtió y listo todos atrás boca generó muchísimo más esta vez no ha podido ligar muy bajo nivel de salvio que si generó muchas jugadas de gol que fue el jugador que más generó que fue ultra peligroso pero viene una racha tan negativa que ponerlo en este partido en este partido justamente poner la final poner la final de mañana que va a jugar contra Tigre pero para este partido tan decisivo porque la Libertadores decide el semestre de Boca y todo el mundo sabe eso no me van a decir ahora que Batalia no lo sabe obviamente y justamente él siendo el más ganador del club como jugador lo va a saber mejor que nadie se va a jugar otra final o sea mañana se juega la final contra Tigre el jueves se juega otra final contra el Deportivo Cali a ver por el otro lado tenemos a Corinthians que sí sí o sí le va a ganar a muy ready de local no puede perder nunca un equipo brasileño con un equipo boliviano ni siquiera empatar así que todo depende de Boca no puede ni empatar ni perder tiene que ganar sí o sí si juega al ritmo que le jugó al Corinthians Boca tendría que ganar fácil 2 a 0 o 3 a 1 si no agarrate Catalina no sé si vuelve Marcos Rojo así que en ese sentido tener a izquierdo si Rojo en la sala central puede darle muchísima mayor seguridad pero bueno lo importante es la delantera tienen que estar finos 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 todos para para invocarlas todas tiene que ganar Boca sí o sí si no llega a ganar qué papelón qué papelón se va a armar y a ver también cómo van de los ánimos porque como les digo mañana tienen la final contra Tigre si llegan a perder el hincha el hincha prefiere yo creería y a ver lo digo yo yo prefiero clasificar octavos de final antes que ganar la Tigre en la final valga la redundancia yo prefiero clasificar octavos el hincha Boca en general no te sé decir porque no hice una encuesta pero yo yo quiero clasificar octavos de final prefiero que pongan a la reserva contra Tigre y que guarden todo para el jueves porque sería una vergüenza clasificar a Sudamericana sería como el Barcelona bajando a puesta Sudamericana si no recuerden lo que fue 2017 recuerden lo que fue ese año Boca no clasificó todo el mundo se le cagó de risa recuerden eso vamos a la vereda enfrente tenemos bueno lo que siempre digo River la maquinita 13 puntos casi sin despeinar se ganó casi todos los partidos ahora recibe local Alianza Lima que ¿cuántos partidos lleva sin ganar? que anti no en serio que anti record que anti record tan absurdo bueno así como yo me estoy cagando de risa ahora de Alianza Lima o Alianza Risa así se le van a cagar de risa a Boca si no clasifica pero bueno a ver mi madre es del Sporting Cristal no se enojen le voy más al Sporting River va a ganar va a gustar va a golear va a seguir con el sufrimiento Alianza Lima de no poder ganar por libertadores durante más de una década veintipico de partidos siguiendo la anti record mami es que no puede ser amigo no pueden son un asco no en serio son un asco internacionalmente son un asco pero los clubes peruanos en general más ustedes Alianza más ustedes pero los clubes peruanos en general son un asco va a ganar River va a gustar va a golear y que se prepare para los cuartos de final que no sea cosa rara como la vez pasada que terminó afuera con Atlético Mineiro que tuvo que haber quedado eliminado por boca boca que no jugaba nada que lo echaron a ruso por justamente no jugar a nada como perdes contra ese Atlético Mineiro siendo River la cosa del fútbol si pero tiene que estar más atento ahora tenemos a Colón que por qué no aparece acá si Colón ya te ha clasificado ah porque no se sabe si te ha clasificado primero o segundo ah claro bueno que lindo va a estar a ver el primer superclásico paraguayo fue un asco hay que decirlo fue un asco fue horrible aburridísimo y me arrepentí muchísimo haberlo visto porque encima es ahora también estaba jugando a Colón y sin embargo me puse a ver el superclásico paraguayo pero bueno ahora con el empate le alcanza a Cerro así que no me lo voy a ver porque Cerro va a ir a empatar o jugarle el contraataque a Olimpia ya tiene que jugar de repente a ver pero es que Cerro es local así que si Olimpia se pone bravo los hinchas lo van a salir a matar no creo que se ponga bravo vamos a hablar de Colón Colón se aseguró su clasificación ahora va a ir a Uruguay a un Peñarol que ya está eliminado así que yo quiero creer que Colón tiene los suficientes argumentos futbolísticos como para poder clasificarse primero poder asegurar su clasificación por más que sea de visitante Peñarol ya está eliminado dio asco en esta fase de grupos no pudo ganar es más siquiera pudo empatar un partido de visitante de local ganó empató y ahora queda ver si este lo termina perdiendo Peñarol se va a jugar el puesto su americana si pero juega muy mal aunque bueno es verdad de pronto un empate tampoco lo vería tan descabellado porque es local no perdió el local o sea ganó y empató así que puede ser que empaten pero bueno ojalá que Colón se termine clasificando primero el grupo ojalá y en el grupo H tenemos a Talleres que se clasificó como segundo pero se clasificó en su grupo a ver tenía el Sporting Cristal que también está no está tan salvado como Alianza Lima pero parecido tenemos a la U Católica que echaron a su entrenador volvió a Holland pero no volvió a tiempo para salvarlos va a clasificarse a la sudamericana o al menos eso va a intentar si si se va a clasificar voy a esperar que Sporting Cristal llegue a hacerle algo a Flamengo visitante no la U Católica se clasifica a la Copa Sudamericana así que vamos a ver cómo le va y mientras tanto Talleres ya se aseguró el cupo este es un partido relleno ni lo voy a comentar que será un empate de repente lo gana la Católica porque Talleres no va a jugar a nada ya está clasificado tranqui qué carajo tenemos los dos primeros son de Palmeiras o sea 13 goles tenemos acá a ver bueno no cómo no vas a tener una diferencia más 19 no claro Deportivo Tachi Independiente Petrolero sí y aquí tenemos ya todo lo de Libertadores queda Vélez que se clasifique Talleres no Talleres ya está Colón que se clasifique primero y que Boca se clasifique los demás ya están eh encaminados vamos vamos a ver la sudamericana la otra mitad de la gloria donde está más jodida la cosa está más jodida la cosa y tenemos ay Lanús ay 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 Lanús voy a abrirle la puerta a mi gato tenemos a Lanús que qué manera de pecharla por favor a ver es que en serio o sea si ustedes ven después voy a hablar de esto pero bueno si ustedes ven mis videos todos mis videos anteriores dije en Venezuela va a ganar empata va a perder contra el Barcelona le gana va a perder en Montevideo le gana no le va a sacar el empate le saca el empate digo bueno estuve pronosticando todo en contra de Lanús ahora voy a pronosticar a su favor le va a ganar a Wander desde el local pierde le ganó de visitante y ahora pierde hermano es que lo peor es que cuando iban 61 minutos del primer del primer 61 minutos de partido yo estaba pensando bueno el empate le viene bien porque después cierra con Metropolitanos que le va a ganar le va a golear y va a gustar pero hermano no pudiste mantener el empate por favor para esto te doy mi confianza amigo es una mufa eterna Lanús al final porque todos los partidos lo terminan mufando mira hay un canal que me encanta que se llama palabra de gol que se dedica más o menos a lo mismo de hablar de las competencias internacionales eliminatorias etc etc y en la final el que Gerard que es el que está a cargo de hablar de la copa sudamericana en la final contra defensa y justicia en la postal Anús y terminó perdiendo 3 a 0 categóricamente amigo es un club ultra mufa mira voy a pronosticar goleada contra Metropolitanos goleada un equipo argentino de local no puede no puede con el nivel actual de la liga venezolana no puede no ganarle mínimo mínimo no puede no ganarle en otros tiempos ya era más jodido pero ahora el nivel de la liga venezolana ahora es paupérrimo Lanús tiene que golear asegurarse ese primer lugar ya que Barcelona tiene que jugársela también contra Wanderers tiene que viajar a Uruguay si gana Wanderers no pasa nada mientras que Lanús gane pero Lanús tiene que golear Lanús no no la pechen más por favor por favor dejá la mufa a un lado tenemos a Racing Racing que le ganó el Melgar ay 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 que partidito echaron al Chila Gómez el arquero suplente Racing atajó bien tampoco digamos que lo tuvieron que utilizar demasiado pero dentro de todo estuvo bien y la verdad es que se salvó de que no no estuviese el partido al revés 0-1 por el hecho de que en la jugada en la que echan al arquero el árbitro a ver para que vean lo horrible que es el nivel de los árbitros tuvo que haber seguido la jugada ¿por qué? porque si ustedes ven el gol no es un gol pero si ustedes ven la jugada en la que echan al Chila Gómez al arquero de Racing sale ataja la pelota con la mano y después tira a un jugador de Melgar en sí eso ya es amerita la tarjeta roja pero ¿qué pasa? que la pelota igual le quedaba a otro jugador de Melgar y el arquero ya estaba o sea todo esto fue fuera del área y estaba entrando al área donde habían dos jugadores de Racing mientras venía otro jugador pero aún a su lado o sea era un 2 contra 2 sin arquero claramente tenía que seguir la ley de la ventaja y no la aplicó encima que no la aplicó iba con la tarjeta amarilla el arquero el árbitro iba a amonestar al arquero obviamente cuando pitó el árbitro y no dejó la ley de la ventaja se armó un lío todos los pronos fueron a comerle el cuello al árbitro o sea se notaba todos iban directamente a empujarlo o sea estaban recalientes y con suma justicia se dio cuenta de la cara del árbitro se guardó tarjeta amarilla y sacó la roja o sea el nivel arbitral de de Sudamérica es uff mambo ¿por qué? ¿qué hicimos para medes? no no respondan pero bueno horrible horrible el arbitraje pero bueno dentro de todo sirvió sirvió para beneficiar a Racing se acomoda con 12 puntos y ya empatando se clasifica octavos de final una pena Melgar porque es el único club peruano que está dando la talla internacionalmente es el único aunque igual hay que decirlo se está clasificando a su americana ¿no? pero bueno de igual manera la está dando único club peruano que siquiera ganó en una competencia internacional pero bueno Racing ganó es lo que importa y con un empate contra River que está más eliminado que Alianza Lima bueno no no me pasé pero bueno contra River de Uruguay que se lo sumó tres puntos tiene que ganar pero bueno con tal de sacar el empate ya está y encima no encima nada tiene que ganar es Racing amigo Racing de lo que le gana ahora que gusta tanto el juego de la gagoneta y que perdió contra Boca injustamente y no sé qué más tiene que ganar ahora el empate le sirve sí pero que gane asegúrense la clasificación y no hay mucho más que decir ay que rompe que rinchabolas que es este gato no puedo ganar tranquilo fuera 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 bueno seguimos con ay Dios hace falta hace falta hablar de Banfield a qué fuiste Banfield a qué fuiste fuiste a meramente animar un poquito las cosas contra el Santos al ganarle local y ya está porque después terminaste empatando con la U Católica Ecuador empataste de local con la U qué desastre va a perder va a ser apuleado va a perder goleado 5 a 0 va a perder Banfield escupo sobre tu participación horrible horrible no podés no podés pero un mínimo de honor Banfield por el amor de Dios un mínimo de honor te pido no podés empatar de local contra la U Católica con el paupérrimo nivel que tiene ese club ay mi Dios se puede lo voy a matar a mi gato no para de de joderme pero bueno a lo que voy horrible horrible participación de Banfield para el olvido empataste de local empataste de local si si mereces más lo que quieras empataste de local está bien ya estás eliminado y que el honor hombre un poco de honor tenés no podés empatar de local bueno lo he dicho va a perder después tenemos bueno defensa de justicia el otro que fue la gran decepción también defensa ponele que tiene un mínimo más de excusa que mereció más contra goyañense y liga de quito si está bien esa partida la verdad que me fui a dormir con una bronca porque mereció muchísimo más pelotas que ponen el palo los arqueros se transforman en Neuer en Varela por alguna razón si lo que quieras ahora no tenés eficacia hermano con el nivel que tuvo el vertengo o sea el nivel que tiene el vertengo amigo ay lo voy a matar amigo lo voy a matar amigo fuera 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 bueno bueno lo he dicho con el nivel que tiene el vertengo que lo haya puesto a Merentiel por encima simplemente por la gran temporada que tuvo anteriormente la temporada de Merentiel fue discreta por más que sea el que haya más goles haya hecho en la copa de la liga ponelo al vertengo más minutos amigo ese 9 estaba rindiendo muchísimo está bien te lo digo ahora que están eliminados es verdad tampoco es que lo haya dicho antes y sea un adivino pero sí que te dije antes no guardes los jugadores para la copa de la liga poné toda la carne al asador en la sudamericana no saques a los cuatro mejores jugadores que tenés no saques ni a pixini no saques a rotondi no saques a merentiel no saques a a bow y los termina sacando a todos el partido contra goyañense que pierde un acero al final el partido no está en ninguno de esos cuatro los cuatro mejores jugadores que tenés los que tienen más eficacia ponéle que está bien saques a merentiel por albertengo pero después no puede sacar a esos tres en serio lo saca porque están cansados porque también los ponía en la copa de la liga para que le meta cinco goles a talleres qué horribles decisiones tomó sebastián becasese que siempre lo digo si yo fuese dirigente de defensa y justicia le haría un contrato por diez años más mínimo a becasese y a un saín obviamente porque gracias a ellos el club es lo que es pero hermano no puedes o sea es ilógico pensar más en el campeonato que en la copa ya lo hizo en 2019 le salió mal lo vuelve a hacer ahora le vuelve a salir mal también culpa de Tinelli que le da dos días también hay que decirlo o sea todo hay que decirlo Tinelli la concha de tu madre pero de igual manera no podés priorizar el campeonato local sobre una copa internacional aprende de Crespo y también que más tenés que aprender a defender porque fíjate le metió un gol a Antofagasta le metió gol goianiense le metió dos goles Liga de Quito le metió tres goles goianiense le metió dos goles Liga de Quito defensa no puede mantener el arco en cero no puede le arde le arde que esa defensa cuando quiere tiene que reventar la pelota no puede no puede simplemente se quedan inmóviles por alguna razón más allá de la exageración no sé qué le pasa no sé qué le pasa a la defensa por qué defienden tan mal viendo que el año pasado defendían bien dentro de todo o sea habían partidos que los pudo mantener el arco en cero pero ahora no no hay partido que mantenga el arco en cero que no sea contra Patronato de pedo y contra Argentinos Juniors ambos por el campeonato local solo esos dos partidos todos los demás le convirtieron goles o sea defensivamente está muy mal y se le viene el siguiente torneo que obviamente lo va a pelear defensa lo va a pelear tiene que aprovechar ahora sí defensa es tu momento tiene que aprovechar que todos los equipos argentinos importantes están disputando la copa libertadores la copa sudamericana o al menos independiente y Racing independiente si logra ser la heroica pero Racing la va a estar disputando así que defensa este campeonato es tuyo arregla los problemas que tenés no tenés competencia por medio tenés la copa argentina que bueno pero es una fecha cada mes poner la copa argentina quiero yo quiero que el campeonato que viene defensa salga campeón porque viejo no puede ser que sea tan esquivo o sea no puede ser que sea tan esquivo no puede ser que si no es por una cosa es la otra y siempre termina pasando defensa y justicia de Satián me casi se digo no puede ser que de no ser por la recopa sudamericana no tenga ningún título porque la verdad que es una maquinita jugando así que ahora ahora tiene que aprovechar el siguiente torneo tiene que ser de defensa por favor tiene que ser de defensa que me casi se dé ese salto ese título conseguido por él ese campeonato así que sea copa argentina pero más probablemente el torneo local espero que defensa y justicia termine saliendo campeón y tiene que jugar contra Lantofasta a ver del local un mix de titulares y suplentes como para terminar no sé cómo va a terminar de repente un empate porque siempre le meten goles o puede que incluso termine ganando o incluso perdiendo pero a estas alturas no importa no importa si en total no tiene chances así que que vaya probando como para para que vaya afrontando el campeonato el siguiente semestre independiente independiente la concha la concha la concha de tu madre a ver independiente tenés que hacer la heroica ahora tiene que ir a por esa noche épica que tanto le gusta hablar a los periodistas ganó 4-0 contra la Guaira le costó el primer gol creo que llegó recién a los 41 el primer tiempo por ahí le costó pero por suerte y de verdad por suerte que se le abrió el arco más tarde porque tenía después de ver que el Ceará le metió 6 a general caballero independiente estaba obligado a ganar por mayor diferencia estaba obligado a tener una mayor diferencia de gol Ceará tiene más 14 independiente más 11 juega de local si o si tiene que ganar ahora tiene que ganar mínimo por una diferencia de dos goles para clasificar o sea tiene que ganar mínimo 2-0 3-1 4-2 5-3 etc 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 lo va a ser el nivel del Ceará por lo visto en la copa no es sinceramente no es un nivel como se diría super relativo bueno un nivel impresionante en sí es un equipo que no le convierte o sea el único club que le convirtió a goles al Ceará es independiente y viceversa el único club en esta copa que le convirtió independiente es el Ceará así que vamos a ver ahora independiente de visitante perdió 2-1 de local vamos a ver tiene que obviamente que va a salir con todo o sea el Libertadores de América tiene que estar repleto no tiene que caer ni siquiera una aguja ahí los hinchas se tienen que olvidar de silbar o sea tienen que estar alentando completamente como lo hizo Boca contra Corinthians que Corinthians metió el gol y los hinchas se iban alentando alentando hasta que empataron y después solamente siguieron pero no silbaron al equipo en ningún momento al final bueno creo que si hay cuando tenían el partido creo que hubieron varios silbidos pero no durante el partido así que independiente precisa de todo el apoyo tiene que ser un hervidero tiene que ser el infierno literalmente hablando el Libertadores de América así que ojalá ojalá que termine ganando 5 a 0 que termine despilfarrándose que se pasen ahí desnudos en el campo de juego ojalá que lástima este 2 a 1 que lástima que lástima como se dio encima del partido pero bueno independiente tiene que buscar la heroica obviamente el Sará se va a replegar los 11 atrás va a tratar de ser imposible y le va a bajar el contraataque pero bueno ahora más que nunca es cuando Insorralde tiene que estar bien fuerte y recontra preciso en la recuperación para para los contragolpes que vayan a recibir Sosa también tiene que estar ultra atento ahí ojalá ojalá se dé su clasificación y en el grupo H tenemos a Unión que tenías que ganar te dieron una victoria a Unión el empate lo conseguiste en Brasil de local tenías que ganar ay como te complicaste como te complicaste ¿por qué? porque lo lo dicho anteriormente Unión si ganaba se ponía con 11 puntos por lo que el empate le servía allá en Colombia ahora tienes que ir a buscar los 3 puntos ir a buscar a Barranquilla los 3 puntos en sí para cualquier equipo argentino es complicado ay que lástima no en serio que lástima que lástima que no haya podido aprovechar que era de local 0 a 0 un empate que no le sirve a ver le sirve si termina sacando los 3 puntos en Barranquilla pero si no ay que complicado que complicado ojalá ojalá el jueves va a ser después de todos los partidos a las 9 y media no sé si a esa misma hora juega Boca ¿no? ¿se transponen? espero que no a ver a qué hora juega Boca jueves a las 9 ay sí bueno obviamente yo voy a estar viendo Boca pero bueno hay media hora así que ni bien termina el partido de Boca voy a cambiar de canal a ver el partido de Unión y espero espero que se dé espero que se dé la heroica la otra épica la épica pero que se dé en Colombia la de Unión dale dale Tateng vos podés ojalá ojalá por favor Tate por favor mirá mirá está Albertengo acá 4 goles no podés hermano no podés lo pusiste a Merentiel Merentiel que igual ahora fue vendido al Palmeiras así que dale Albertengo ahora rompela en el campeonato local rompela que hace un jugador de Guaireña acá no ahora hablemos mirá Guaireña está peleando el puesto contra el Inter Internacional que increíble la increíble campaña también del conjunto paraguayo y ahora que le toca bueno bueno hay que ver la diferencia de gol de visitante independiente Medellín no tiene nada que hacer nadie independiente Medellín dejate de ganar dejate golear así que estos son todos los equipos argentinos en competencias internacionales vamos a ver qué tal vamos a ver la última fecha ojalá se terminen clasificando la mayor parte de todos los que tienen posibilidades por no decir que todos los que tienen chances que se clasifiquen directamente así que sin mucho más que decir yo soy EwisonFace y esto es un video de un argentino que no es idiota para nada